Elementos de la policía de Tlaquepaque lograron la detención de Humberto N. de 21 años de edad, quien portaba un arma de fuego en la colonia Francisco I. Madero. El hecho se registró en los cruces de las calles 25 de Noviembre y Libertad, cuando los uniformados observaron a un hombre en actitud evasiva. Al realizarle la inspección corporal, se le encontró un arma de fuego hechiza. El arma estaba adaptada para percutir calibre .22, además estaba abastecida con un cartucho útil, por lo que de inmediato los oficiales procedieron con la detención del sujeto, que fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.